Este es un reporte para los seguidores de Noticiel.mx. Con el lema, la Cruz Roja te llama, arranca la colecta nacional de esta institución aquí en el Estado de Jalisco. En el evento, el subdelegado de esta institución estuvo acompañado del gobernador Enrique Alfaro y habló de los beneficios de esta colecta. Para ilustrar mejor, les comparto que tan solo en el año pasado, nuestro equipo de médicos, enfermeras y rescatistas, con el apoyo de las damas voluntarias, juventud, veteranos y el voluntariado, la Cruz Roja Delegación Jalisco ofreció casi 32.000 servicios gratuitos de ambulancia y más de 465.000 atenciones médicas. Tan solo el año pasado, esta institución logró por el concepto de refrendo una recaudación de 45 millones de pesos y en los primeros tres meses, la cantidad aumentó. En cada espacio de responsabilidad que me ha tocado tener, he tratado de dar siempre un mensaje de compromiso y de apoyo a esta organización y hoy las decisiones que se tomaron en el Congreso y las que hemos impulsado nosotros nos permiten hacer entrega de manera simbólica el día de hoy. Fíjense nada más el dato. Lo dijo Jaime hace un momento. El año pasado, en 11 meses de trabajo, el gobierno del Estado aportó 45, poquito más de 45 millones, 45.2 millones en 11 meses. En los primeros tres meses de este gobierno vamos a entregar el día de hoy 47.6 millones de pesos en tres meses. Ese es el compromiso. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Gracias!